No, mira, yo siento mucho hormigón en el estómago, hasta que cuelgo la guitarra y empieza a sonar. Cuando ya empieza a sonar el acorde es como que estoy en un lugar que no lo puedo describir, porque por ir bajás del escenario te dice, che, viste que en el tema ese vos hiciste así, y yo digo, no sé de qué me estás hablando, no sé de qué me estás hablando. A veces puedo llegar a ver a las personas más cercanas que están en el escenario, pero por momento, más en las partes de los solos o cuando estoy improvisando que me vuelve lo que es el solo, no puedo describir con palabra qué es lo que veo. Por eso últimamente le digo a la gente cuando termino una canción y los veo, le digo, son todos luminosos, porque yo veo paisajes, veo mundos, lo mismo me pasa con las canciones. Suele pasar que las canciones llevan una línea melódica y cuando viene el solo se va y después vuelve. Es una cosa que me encanta hacerlo y es una cosa que sucede a menudo en las canciones, en las canciones que compongo, porque es un paisaje, me gusta transportar. Así como me pasa a mí, yo creo que eso le pasa también a las personas que vienen escuchando. Vienen escuchando la línea melódica y dicen, uy, mirando, mirando, no llego a este tipo ahora. Y bueno, yo pienso que eso nace con uno también, son formas de componer. Esta canción se llama Ser, también está en Crudamente el último disco, y apunta a ser lo más original posible. Parecido, no es igual. Parece ser, de los que buscan hacer algo parecido a lo que no y no, nunca será igual. Parece ser que reiterar, anula el crecimiento productivo, contraerse, nunca libre será. Expandir, desbloquear, estar abierto para recibir los cambios, que día a día aparecerá. Mira vos, como ves, que ocupan los sillones detrás de sus veces, Ciertas costumbres, que son las mismas de ayer. La honestidad, lleva a la defender, el que no da, nunca recibirá. Lo, 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 lejos sonrisa, enfrentándose. Luriosos, en manadas, la paz, devorándose. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no